Con 29 años de edad, Giovanni Cibaja aspira a llegar a la Asamblea Legislativa en la próxima administración. Este abogado de profesión hizo el lanzamiento de su precandidatura a la Diputación por el Partido Unidad Social Cristiana. La actividad se llevó a cabo el pasado sábado en los saltos de Marisquería Don Beto, en San Isidro del General, con un salón prácticamente lleno. Afirma que tomó la decisión de recuperar la tradición política, de luchar por mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de Pérez Celedón. Como joven considero que hay que dejar un legado a este cantón, volver al desarrollo y a los principios que se manejaban en este cantón en los años 90, cuando se hizo la terminal de buses, cuando se hizo el mercado municipal, cuando se construyó el estadio realmente y no ese añadido que se le hizo y se perdió un millón de dólares ahí. Entonces tenemos que volver y creo que es mi obligación antes de la responsabilidad que tengo como empresario y abogado que soy, dar un legado a este cantón. Creo que es la hora y el momento de volver en esos principios que se deben estar dando para el desarrollo con todas las tecnologías que hay ahora y hay una mejor visión. Creo que es el momento y vamos para adelante. ¿Qué le dice a la población? Trabajemos juntos, montémonos en este barco de sueños que vamos a construir un mejor Pérez Celedón. Y no es solo Giovanni Cibaja, somos todos un grupo que tenemos que seguir creciendo para hacer las cosas que hace falta en este cantón. ¿Cómo va a ser posible que tengamos un problema de 12 años de agua? Esa solución tenemos que hacerla entre el grupo de personas que se unen en este barco y no Giovanni Cibaja, aquí es un trabajo en equipo. En eso es que se gana un partido de fútbol, el trabajo en equipo, exactamente es lo mismo lo pienso. Este generaleño afirma que conoce las necesidades del cantón y que quiere llegar a luchar por proyectos para la zona. Ya tengo varios años de haber recorrido Pérez Celedón, de estarlo recorriendo y sé las necesidades, sé las personas que quieren hacer grupo y los que se quieren unir también. Vamos a seguir trabajando, vamos a luchar por la diputación porque esto es una precandidatura y vamos a trabajar por Rafael Ortiz como presidente y por poder lograr la candidatura a la diputación. En tercer lugar es lo que estoy esperando realmente por San José. Giovanni Cibaja dijo que nació y creció en San Isidro de El General, en una familia trabajadora donde le inculcaron valores basados en el respeto y la solidaridad.